¡Tranquilos! ¡No se preocupen! ¡Vamos a estar bien! ¡Deja de columpiarnos! ¡Creo que voy a vomitar! ¡Lo ven y nos está bajando! ¡No! ¡Soy demasiado joven para que me coman! ¡Guau! ¡Qué lindos mocos, eh! ¡Y no le digo esto a cualquiera! ¡Tener dos familias es complicado! ¡Ya pensaremos en algo! ¡Yo los veré de domingo a martes! ¡Martes a viernes! ¡Mediodía! ¡No pasa nada! ¡Mamá está bien! ¡Au! ¡Si me comes! ¡Van a pensar muy mal de ti! ¡Ja! ¡Punto para el perechocho! ¡Y el marcador se aprieta más!